¿Cuáles son las sensaciones del equipo después de la derrota del FC Alemania? Tenemos un poco de rabia todavía dentro de no haber podido conseguir esa victoria porque creemos que el equipo hizo todo, trabajó muy bien. Yo creo que hay que estar orgullosas de todo lo que se hizo. Por desgracia no pudimos materializar esas ocasiones, el resultado nos fue adverso, pero creo que hay que quedarse con mucho más y que salimos muy reforzadas de este partido. ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando ves que ese balón entra definitivamente de esa manera en la portería? Bueno, pues un poco de mala suerte, de rabia, de decir no puede ser que estemos generando todo lo que generamos y nos lleguen una vez y nos metan ese gol, pero yo creo que la reacción del equipo fue buena. El trabajo, todo, las metimos en su campo, la posesión fue nuestra, ocasiones fueron nuestras. Si quitas las dos llegadas que tuvieron ellas, que al final nos cogen balones a la espalda, que eso es inevitable porque es Alemania, yo creo que hay que sacar una lectura muy positiva del partido. Después de esa rabia, de esa impotencia, ¿cómo gestionas, cómo desconectas de un partido así? Bueno, pues es complicado, porque somos jugadoras muy competitivas, que somos ambiciosas, queremos ganar, queremos que las cosas vayan siempre bien. Nos cuesta nuestro tiempo gestionar todas estas emociones y un poco liberarnos psicológicamente de lo que pasó ayer, pero yo creo que también somos maduras, también somos profesionales en este sentido y que somos un equipo sobre todo, que si alguna está un poco más baja, las demás ya se encargan de levantarla. Van a pasar 24 horas o un poco más y ya el equipo va a estar bien, en cuanto ya mañana empiece a rodar el balón en el entrenamiento ya hay que cambiar el chip y pensar solo en China. ¿Y qué hace el equipo cuando llega después de ese partido? Bueno, pues cada una gestiona el momento como puede, hay gente que necesita irse a la habitación y estar sola, hay gente que necesita estar con la familia o incluso hay gente que necesita estar con otras jugadoras, hablar del partido, yo creo que somos personas, cada uno sabe gestionarse o gestionar las emociones de diferente manera, entonces cada jugadora tiene su mundo. ¿Y tú cómo la gestionas? Bueno, pues yo en ese momento necesitaba estar un poco con mi familia también, vinieron a verme al hotel y al final son muchos días de concentración, muchos días de estar metida 100% de cabeza, es complicado mantener esa concentración todos los días porque son muchas horas, son muchos entrenamientos, muchos momentos que pasas con tus compañeras y yo creo que en ese momento también necesitas un poco desconectar y estar con los tuyos un poco.